Y cambiamos de asunto, el mes que viene la Legión Española cumplirá 100 años de historia. Esta fuerza militar de élite fue fundada por José Millán Astray mediante Real Decreto el 28 de enero de 1920 con el nombre de Tercio de Extranjeros. Sus hombres fueron especialmente entrenados para la dureza de los combates en la Guerra del Rif para la que no estaban preparadas las tropas de reemplazo. A pesar de haber sido fundada un 20 de enero, la Legión celebra su aniversario en la fecha de alistamiento del primer legionario, que fue el 20 de septiembre de 1920. Tras una larga y heroica historia, la Legión es en la actualidad una fuerza de élite admirada en todo el mundo que participa en multitud de misiones internacionales en lugares como Bosnia-Herzegovina, Albania, Kosovo, Macedonia, Irak, Afganistán, Congo y el Líbano. Para conmemorar el centenario de la Legión, hoy les presentamos este libro, Del Tercio de Extranjeros a la Legión, sus principales protagonistas, historia de su creación y de su evolución. Su autor es el general Luis Casteleiro Villalba. General Casteleiro, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Al revés, muchas gracias por la invitación a todos. Cuéntenos, ¿la creación de la Legión fue una idea de Millán Astray? No. Fue mucho antes porque ya el general Luque, cuando era ministro, ya intentó hacer voluntarios para rebajar la cantidad de bajas que teníamos en la guerra del RIF. Ese decreto no salió adelante, a pesar de que se lo presentó al sumerjo del rey. Y posteriormente, después de una serie de incidencias políticas que son las que en el fondo influyen en las decisiones que se toman, cuando el general Tobar dejó de ser ministro y nombraron ministro al general Villalba, Riquelme, el general Villalba... ¿Pasa lo suyo? Sí, efectivamente, y bisabuelo. El general Villalba, Riquelme, con su experiencia después de haber estado en la guerra de Cuba, en la tercera guerra carlista, y haber, por ejemplo, siendo el impulsor del himno de infantería, por ejemplo, cuando fue director de la Academia de Infantería, en el año 1909, estando Francisco Franco Bamonde de Carete y otra serie de alumnos, entre los que se encontraba su hijo, pues consiguió que unos alumnos que estaban en la academia les dio permiso para que escribieran un himno que se llamaba Hindo Auras de Gloria. Y cuando luego fue destinado a Marruecos, en el África 68, que también fue franco a ese antifasor, a ese regimiento, pues empezó a cantar el himno y se extendió por toda África. Y entonces, al final, fue el himno de actual infantería. Bueno, pues con esas experiencias se tomó la responsabilidad de presentarle a su majestad el rey un real decreto para la formación de un tercio de extranjeros, que lo tengo aquí en el diario oficial, es decir, que no hay... Y en la exposición de motivos decía, señor, la conveniencia de utilizar todos los elementos que puedan contribuir a disminuir los contingentes de reclutamiento en nuestra zona del protectorado en Marruecos, inclina al ministro que suscribe a aconsejar como ensayo la creación de un tercio de extranjeros, constituido por hombres de todos los países que voluntariamente quieran filiarse en él para prestar servicios militares. Tanto en la península como en las distintas comandancias de aquel territorio. Fundado en estas consideraciones, el ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la aprobación de vuestra majestad el siguiente proyecto de decreto. Y a propuesta del ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo a decretar lo siguiente, su majestad el rey. Artículo único. Con la denominación de tercio de extranjeros se creará una unidad militar armada cuyos efectivos, haberes y reglamento por el que han de regirse serán fijados por el ministro de la Guerra. Como es dado en Palacio a 28 de enero de 1920. El ministro de la Guerra, que era su abuelo, ¿qué características determinó para esta nueva fuerza? Bueno, desde que se efectúa el Real Decreto hasta que se llega a dar la orden de que se cree físicamente el tercio, pasan una serie de connotaciones durante ese periodo, que al final terminan por que el ministro dimite en mayo. Pero antes, llevábamos desde el año 1914 sin aprobar los presupuestos generales del Estado. Bueno, este pasado ahora va a pasar lo mismo. Sí, nos vamos a tirar un tiempo. Efectivamente. Que se aprobaron en 1920 después de una larga pelea en el Senado, en el Congreso de los Diputados, precisamente porque el rey también le autoriza al ministro a presentar una serie de modificaciones de acuerdo con un real decreto que venía, una ley, perdón, del año 1918, año anterior al 19 y 20, donde el ejército que estaba sobredimensionado se encargó el general Luque precisamente en reestructurarlo de tal forma que hacerlo más manejable. Y en eso se implicaron hasta 14 regimientos para poder hacer hueco. Además de eso, esa ley impedía aprobar cualquier nueva unidad. Es decir, que solamente se contaban con las que había más las disoluciones. Y fue tan hábil e inteligente el general Villalba que en el real decreto que presentan las Cortes para aprobación de los presupuestos ya introduce una partida destinada a esta nueva unidad. Una partida que dice, concretamente la tengo por aquí, porque es muy curiosa la forma en que consigue incluirla. Dice, fija la fuerza en 216.649 hombres en todo el ejército, de los cuales 64.000 y pico van a ser para el ejército de África. Y hay una cláusula que dice, el ministro era para elevar temporalmente dicha cifra si lo considerara necesario y para conceder en otros meses las licencias precisas al efecto de que los gastos no excedan de los créditos consignados. Mediante esa cláusula que metió, que se fue aprobada por el Congreso de los Diputados, le dio margen para jugar y poder crear una nueva unidad. Pero cuéntenos, ¿cuáles son las características que hacen diferente a esta unidad con respecto a las demás? Pues el gran espíritu que le infundió su primer mando que fue Millán Terreros, porque entonces no se llamaba Millán Terreros, sino que posteriormente cambió el nombre por Millán Terreros en el año 1926. Pero le infundió un espíritu de combate y un espíritu de unidad que es el caso único en Europa y creo yo, creo que en el mundo, de que una unidad después de 100 años mantenga el mismo espíritu. ¿Dónde nace ese mito, ese credo legionario, ese novio de la muerte, eso solicitar los lugares de mayor fatiga y sufrimiento, esa capacidad que ha convertido un poco en un mito un tanto romántico la legión? Sí, además deformado, porque ha salido una historia donde se inspiró en el busido japonés y eso no es del todo cierto, sino que ya en la Academia de Infantería había un profesor que daba moral y ética militar y fue donde vienen claramente todos los principios donde tuvo la habilidad, Millán Terreros, de extractarlos y darle su sello personal. Que eso es un valor inaudito, ese es el mayor valor que tuvo Millán Terreros en su mando. ¿Realmente es tan duro el entrenamiento de un legionario, como dicen? Bueno, yo he sido 16 años paraguidistas y los paraguidistas son caballeros legionarios paraguidistas y ya le digo que sí, ya le digo usted que sí. Es muy duro. ¿Y realmente después a la hora de entrar en acción se nota esa especial cualificación? Sí, porque la disciplina le lleva al sufrimiento último del esfuerzo que hay que hacer en combate y eso muchas de las unidades, pues antes con el criterio de los conscriptos, pues no lo tenían. Y las unidades de carros y mecanizadas y demás, que son unas grandes unidades, todo hay que decirlo, están mucho más significadas en cuanto a lo que es la máquina de combate, pues no tienen ese esfuerzo físico. En algunas ocasiones rayan, pero no el esfuerzo físico de la infantería de pie, de dureza, de paso a paso a llegar al choque. ¿Cómo evolucionó de ser el tercio de los extranjeros hasta ser la región que hoy conocemos? Pues bastante diferente. Debió ser las primeras unidades del tercio de antes a lo que es de ahora. La sociedad impone una serie de medidas y una serie de restricciones, como es lógico, y porque entonces se admitía a los legionarios sin preguntarles de dónde ni quiénes eran. Y ahora necesitan incluso hasta el certificado de penales. Se necesita para ser legionario, pero para ser ministro o presidente de la Generalitat no, ¿eh? Parece mentira. Sí, sí, pues así es. La legión ha peligrado en algún momento de la historia. Por ejemplo, recientemente, cuando fue Caramancha con ministra de Defensa, pretendió recortarles las patillas o incluso puso en peligro que salieran a pasear a su Cristo de la buena muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo intentos de disolverla. Gracias a Dios tuvimos un jefe de Estado Mayor que, por desgracia, se ha muerto, que es don Alfonso Pardo de Santa Llana, que pegó y se luchó porque el tercio siguiera siendo, la legión seguiera siendo la legión. Y tanto es así que cuando la legión terminó el Sáhara, pues el tercer, tercio y cuarto, pues estaban un poco de non. Y a uno lo mandaron a Fuerteventura y al otro, pues prácticamente lo disolveron el cuarto. Exacto. Después de las acciones que se vieron, más las acciones que hay que hacer en el exterior, se dio cuenta el ejército que efectivamente necesita una serie de unidades que estén perfectamente adiestradas y a pie de cañón para salir inmediatamente a la acción. Y afortunadamente lo seguimos teniendo porque efectivamente ahora, en todas las misiones internacionales, donde tenemos, es a nuestros originarios. Sí, 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 claro, claro que así es, así es. Aunque es bueno también que roten en esas misiones todas las unidades porque le dan un espíritu en conjunto al ejército que no es solamente, es una unidad más. Lo que pasa es que tiene, aparte de ser una gran y magnífica unidad, tiene un buen marketing. ¿De dónde nace que la marcha legionaria sea más brillosa que otras unidades? ¿Los 160 pasos por minuto? Pues eso sí que no lo sé, pero si algún jefe de bandera en un momento dado lo impuso. Como somos más chulos, vamos más rápido. No, porque qué duda cabe que en la misma distancia, yendo a un paso muchísimo más ligero que el otro, la dureza del entrenamiento debe ser mayor. Y entonces yo creo que ahí es donde estriba el porqué. Prueba está que cuando Millán Terrero se va a dar rifien en septiembre de 1920 a organizar en la primera bandera del tercio, primer tercio, pues a los tres meses y medio hace una marcha desde Dar Rifien a Rincón del Medique y luego hasta Tetuán y desfila delante del alto comisario. Yo creo que ese es uno de los récords más grandes de instrucción en el ejército. Porque yo me acuerdo, estando recién salido de la academia, que cuando hacíamos la instrucción de los cires a los llamamientos, en los tres primeros meses, pero salían prácticamente verdes, 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 como... y estos no. Estos fueron capaces de... No vamos a destripar todas las anécdotas e historias que cuenta usted en su libro para que nuestros espectadores lo lean, pero sí cuéntenos, ¿cuál va a ser el futuro de la región? Porque ¿cómo convive una unidad tan adiestrada, centrada en el hombre, en el individuo, en ese esfuerzo, esa capacidad de sacrificio, con las nuevas tecnologías? Parece que las guerras del siglo XXI y XXII ya no van a ser como las de África, sino que se van a basar más en la tecnología que en el individuo, ¿no? Pero por mucha arma que se tenga, se tiene que tener detrás de un hombre que la maneje y que aguante el tirón del combate. Eso nunca será, eso siempre será. Y además la infantería, en este caso la legión, es la única que conquista el terreno, mantiene el terreno. Y no necesita más mantenimiento que el rancho diario y una buena manta para aguantar el frío por la noche, pero es el que aguanta ahí en el terreno. Claro, los demás necesitan mantenimiento de carros, mantenimiento de maquinaria, mantenimiento... Y cada vez que se tecnifica más una máquina, más caro es el mantenimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que el número de unidades necesarias para combates disminuye a costa del mantenimiento que hay que tener. Y con el mínimo de unidades dispuestas operativas, resulta que hay una serie de ellas que tienen que estar en mantenimiento operativo para que se mantenga. Luego, el número de los que tenemos, es decir, tenemos 42 carros, en realidad, para combate ya, no llegan a 15, 20. El resto está a pique de cumplir las horas del motor, a gomio y pique de... Pues nuestra felicitación a la legión por este primer centenario y desear que cumpla muchos siglos más, ¿no? Esperemos. Solo faltaría. Y sobre todo por España. General Castellero, muchísimas gracias por habernos presentado este libro Del tercio de extranjeros a la legión. Toda la historia de este cuerpo y de gracia como ese tercio de extranjeros, que es la legión española y que sigue a fecha de hoy causando admiración en todo el mundo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, nada, por Dios. Vamos.